Con su permiso, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio de este Poder Legislativo, y también quienes están dándole seguimiento a esta sesión por las aplicaciones de las redes sociales. Es un tema de lo más importante, es un tema de lo más polémico, es un tema que no debe de soslayar el pasado, el presente y, por supuesto, el futuro. Yo solo quiero recordar, porque los pueblos tienen memoria histórica, y si no deben tenerla, y con mayor razón sus servidores públicos deben tener memoria histórica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el INEGI informó que en pesos corrientes, el saldo acumulado nominal del flujo de financiamiento público del Estado de Quintana Roo pasó de 437.4 millones de pesos en 1993 a 22.425.53 millones de pesos al primer trimestre del 2019. El crecimiento de los saldos acumulados del financiamiento del Estado para el 2009 fue de 3.743.20 millones de pesos. Para el 2010 se incrementó a 10.037.2 millones de pesos. Para el 2013 fue de 17.762.79 millones de pesos. Para el 2014 pasó a 21.173.59 millones de pesos. En el 2018 fue de 22.207.61 millones de pesos. Y para el 2019 fue de 22.425.53 millones de pesos. Es decir, los dos sexenios anteriores al que está vigente fue un endeudamiento brutal, grosero, grotesco, ofensivo al pueblo de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque no hemos visto, no sé si alguien de los diputados puedan decir lo contrario, evidencias de dónde se invirtieron esos 22.000 millones de pesos. Cuando vemos en el territorio estatal, en los 11 municipios, que hay toda clase de deficiencias en infraestructura, bienes y servicios sin desarrollo social y con un índice de ciudadanos en estado de pobreza que vino a agudizarse con el tema de la pandemia. Sin duda alguna, la recuperación económica debe ser un debate álgido que esté dándose en los centros de trabajo, que esté dándose en las universidades, que se esté dando en los ayuntamientos, en el propio poder ejecutivo, el propio poder legislativo y aquí mismo en el propio poder legislativo. Porque sí es urgente la reactivación económica, es lacerante y patético salir y voltear a cualquier lado para donde veas, lo que ves es pobreza extrema, es desempleo, son salarios miserables, ya no pobres, miserables. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que pienso, compañeros, es que cuando este gobierno estatal inicia en el 2016, todavía la llamada cuarta transformación no había logrado el consenso, el triunfo del pueblo de México, porque esto se dio el primero de julio del 2018. Sin embargo, la coyuntura en que también se da aquí la elección para gobernador, para miembros de ayuntamientos, es una coyuntura álgida, porque hay una especie de hartazgo en la sociedad quintanarroense y un repudio a la política de corrupción y saqueo que había en las arcas del gobierno estatal. Es así como se fractura, hay que decirlo como es, se fractura el bloque hegemónico de la clase dominante en Quintana Roo y una parte se asume como opositora al viejo régimen priista, anquilosado, esclerotizado, totalmente envilecido por la corrupción. Esa es la verdad. Y la gente al no ver otra alternativa, porque en aquella época Morena iba solo en su primer proceso electoral aquí en Quintana Roo, ustedes lo recordarán, el PT también fue solo, ahí perdimos nuestro registro, por cierto. Entonces hubo un choque de locomotoras de dos proyectos burgueses, hay que decirlo, así es, dos proyectos que representan intereses oligárquicos y que supieron capitalizar la inconformidad del pueblo. Y fue la coalición PAN-PRD la que capitalizó ese descontento social. Y sí hubieron promesas de combatir a la corrupción y encarcelar a los corruptos y que devolvieran al pueblo lo robado, hubieron compromisos que aún hoy están por cumplirse, yo espero que se cumplan, es nuestro reclamo. Y también hubieron promesas de no endeudar más al Estado. Yo también espero que eso también se cumpla, ¿no? Pero la crisis múltiple económica, ambiental y sanitaria, compañeros, ha puesto a los gobiernos contra la pared. A todos, ¿eh? A todos. Tal vez con excepción de Rusia, China, la India, que han mantenido su crecimiento, no al índice porcentual de 9, 10, 11 que tenían anualmente, sino se han bajado al 1, 2, máximo 3%. Sin embargo, en México, compañeros, los programas sociales que mantiene el gobierno de la Cuarta Transformación no son suficientes para atenuar y mucho menos resolver la enorme crisis en que vive nuestro pueblo. Si son un paliativo, así hay que llamarles. Si ayudan, si deben de mantenerse, yo no tengo la menor duda, ¿verdad? Más aún que son letra, hoy letra constitucional, pero no resuelven, compañeros. Esa es la verdad, no resuelven. Y la perspectiva, la proyección que han marcado los estudios en el tema, los economistas, es de que la recuperación es incierta. Puede ser a dos años, a cuatro años, o puede prolongarse más. Depende del control que se tenga de la pandemia y de la capacidad de reactivación económica que tenga el gobierno federal y los gobiernos estatales. Esa es la neta del planeta. Entonces, si a partir del 2018 hay una construcción de correlación de fuerzas en el país, un mapa político-electoral, un mapa del poder público distinto al que había cuando aquí se eligió el poder público ejecutivo estatal y en los municipios también, yo lo que digo es que los diputados que nos decimos de izquierda, los diputados que nos decimos progresistas, democráticos, nacionalistas, patrióticos y que nos apegamos a los derechos e intereses del pueblo, debemos entender que ya no somos oposición, somos gobierno, gobierno federal y gobierno estatal y sobre todo aquí en este poder legislativo. Y no debemos quedarnos en la concepción, yo digo, del pasado, de ser únicamente opositores al régimen, protestar por todas las medidas que el régimen implemente, sino yo creo que debiéramos de exigir que haya una corresponsabilidad de los poderes para tomar este tipo de decisiones. Y en este caso el poder ejecutivo está cumpliendo, legalmente está cumpliendo, está enviando su iniciativa de decreto, de ley, está definiendo los objetivos que se plantean en donde se van a invertir los 820 millones de pesos. Yo veía que, por ejemplo, se dice que la ley de coordinación fiscal y la ley de disciplina financiera establecen que los estados pueden acceder al financiamiento con base en el FAFEF hasta por el 25% de los recursos. Por ello, el financiamiento que se busca adquirir solamente contará con el porcentaje afectado, es decir, el 25% del FAFEF como fuente de pago, por lo que el gobierno del Estado seguirá disponiendo del 75% del FAFEF en los siguientes ejercicios. Además, señala que toda vez que los recursos están etiquetados para fines específicos y que el Estado los recibe por ley, no existe un impacto a las finanzas públicas por el acceso al financiamiento. Adicionalmente, y esto es lo más importante, yo creo que ahí hay que anclarnos, dado que son recursos etiquetados, serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación de tal suerte que se ratifique su destino. O sea, hay una complementariedad de corresponsabilidad legal tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal. Ese es el asunto, ¿no? Yo, en realidad, cuando se dieron las reuniones de análisis, yo planteaba, aparte de estas observaciones, planteaba dos cosas. La primera, que estos 820 millones y los 102 obras que se van a realizar en los 11 municipios, se pusiera un transitorio donde prohibiera estrictamente que tanto los diputados en activo como los candidatos a miembros de ayuntamientos o los candidatos a diputados federales usen como propaganda electoral este recurso. Yo creo que si estamos en la disposición de ser corresponsables de esta inversión para la reactivación económica, como se dice, que vendrá a generar fuentes de trabajo y, de alguna manera, un bienestar en los municipios, debiéramos de agregarle esto. Lo otro que yo mencionaba es que ¿por qué nada más el gobierno del Estado como el responsable de estos programas? ¿Por qué no incorporar a los ayuntamientos? Porque entiendo que estas obras no se van a dar en el marco del proceso electoral. en el marco del proceso electoral seguramente se fijarán las reglas de operación, se buscarán las fuentes de financiamiento, se acordarán los plazos correspondientes y seguramente las obras se empezarán a ejecutar después del proceso electoral. Entonces, ¿por qué no involucrar a los ayuntamientos? ¿Por qué no involucrar a los actores? Yo ya hice una revisión de los 102 programas, en serio, se los digo, y pienso yo que se hizo de gabinete, eso es lo que yo creo, que no se hizo de campo, que no se fue y se reunió a los comisariados ejidales, a las autoridades municipales, no solamente a los ayuntamientos, sino a los subdelegados, delegados y demás autoridades, ¿no? Están los alcaldes también, que no se consultó a las autoridades agrarias, hay consejos de vigilancia, consejos del comisariado de los ejidos, que no se consultó a los sectores productivos, como por ejemplo las asociaciones ganaderas, este, a los cañeros, que también son una potencia económica en el Estado y de manera particular aquí en la región, que no se consultó a los pescadores, que no se consultó, no hubo pues a las universidades, sí, que las universidades también aporten sus ideas, sus propuestas de cómo ven la reactivación económica en el Estado, o sea, desatar una discusión que efectivamente haga a un lado la desconfianza, haga a un lado la especulación, haga a un lado el decir es de uso electorero y es para usarlo en contra de los opositores al régimen existente. Entonces, yo planteé eso, número uno, que se incorpore a los ayuntamientos, número dos, que se consulte a los sectores productivos donde se van a realizar estas obras para ver si efectivamente esa es la obra que no va a resolver el tema porque hay un rezago enorme, pero es la prioridad de la zona o la región o el municipio. Yo sí creo, compañeros, que hay que apoyar esto. O sea, yo no estoy de acuerdo con las dirigencias nacionales que de manera cuadrada, ideologizada, mandan a sus diputados a votar por sistema en contra de decisiones que tienen que ver con el interés de la población, con el beneficio de la población. Yo creo que deben permitir que los diputados que son representantes populares porque se han distinguido por servir a la sociedad en su circunscripción política o territorial, pues, también de su punto de vista y mi punto de vista es que la reactivación económica es necesaria. Mi punto de vista es que el uso de estos recursos federales con un adelanto de participaciones federales del 25% son necesarias en la circunstancia de crisis que estamos viviendo. Lo que no queremos los diputados y lo que no quiere la sociedad es que estos recursos se vayan al bolsillo de los servidores públicos, se vayan al bolsillo de las empresas que van a ser contratadas. Debe haber un concurso, por supuesto que debe haber un concurso para la realización de estas obras. Y es ahí donde el poder legislativo puede jugar su papel de vigilante, de censor inclusive, es decir, censurar lo que considere que se sale del marco jurídico-legal y de los intereses del pueblo. Pienso yo que es el momento de desatar una nueva cultura política, del debate sí, de la confrontación también, pero al final de cuentas, dejar las mezquindades a un lado de mi interés, del interés de mi grupo, del interés de mi partido para poner por delante el interés del pueblo. Yo estoy convencido que las obras que se van a realizar, si son obras que se den con el consenso y participación de la ciudadanía y de los entes públicos municipales y del gobierno estatal, va a haber una vigilancia recíproca, mutua, que va a anular y hacer a un lado cualquier acto de corrupción. Mi voto, por supuesto, será a favor, pero con esta visión crítica, democrática y participativa. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.